Yo te voy a ayudar de aquí, a mí que te queda un poquito, perfecto. Y por ejemplo, para control de radices, el láser es muy bueno, ¿eh? Ajá. Recuerden llamarnos al 5510 55 55 00, ustedes llamen, cuérense que hoy, pues, hablando con Benjamín, las 10 primeras personas que nos llamen, se van a estar llevando este gran descuento del listing para que busquen esa cara espectacular, además la consulta del tarot si quieres saber qué te paga tu futuro y ya está con nosotros también la doctora Elizabeth más adelante, que nos va a hablar también de un tratamiento y ya dice sin cirugía, sin victoría, así que bueno, vamos a ver qué sorpresa nos trae hoy Elizabeth. Y ahora estoy poniendo la combinación de agujas para el estrés, para que el estrés no regrese. Y este lo vamos a dejar aquí, lo que queda del programa. Ay, Dios, ahora otra vez te perdimos. Benjamín, dudas sociales. En Facebook, soy Benjamín Bernal con espacio. En Twitter, soy arroba Benjamín Bernal continuo. Y con mi puro nombre en Google, Benjamín Bernal Acupuntura, les va a dar mis blogs que tienen todos los datos. Sí, además que ahí van a conseguir también el tratamiento que hemos hecho y van a verlo pues paso a paso también para otras informaciones que ustedes quieran saber. ¿Cómo estás, amiga? ¿Bien? Me siento como nueva. Aquí hay una mujer que vea la cara, a ver qué opina. No, de hecho, de verdad, si ustedes vieron el antes y el después, Almarie tenía como unas manchitas acá y allá no las tiene. No las tiene, está espectacular. Yo quiero esa crema. Yo quiero dos de estas. Mira, Benjamín, yo creo que aquí nos va a reventar el teléfono, pero todo el mundo va a pedir esa crema. Es maravillosa. Estoy a sus órdenes. Así que, bueno, ustedes, por favor, comuníquense con nosotros. Benjamín, pues te esperamos todos los miércoles en tu sección y que cada día con nos traigas cosas diferentes y a consentirnos a nosotros las mujeres, ¿no? Bueno, también para los hombres. Sí, los hombres cada día van más, ¿eh? Ok. Y a veces agarran a la mujer de pretexto. Van, se sientan con ella y dicen, yo vengo para pagar el tratamiento de mi novia o de mi esposa. Y después dice, y si probara, ¿qué precio me da? Así que, bueno, muchísimas gracias, mi mamí. Gracias, Benjamín. Gracias, Benjamín. Hoy no me duermo. Hoy no me duermo. Prometido que hoy no me duermo. Y yo les recuerdo las redes sociales. Únanse en Twitter, Un Camino para la Luz, y en Facebook, Un Camino para la Luz. Y, amigas que me ven, llamen porque yo quiero este tratamiento. Llamen en mi nombre porque yo quiero este tratamiento. Que me lo aparten. Que me lo aparten, por favor. Vamos al corte de regreso de mucho más de tu programa, Un Camino para la Luz.